A continuación hablaremos de las críticas que le están lloviendo a Leo Messi tras la eliminación de Paris Saint Germain en la Copa de Francia, veremos las declaraciones tanto de Radamel Falcao como del Pipa Higuaín sobre el crack de Rosario, una anécdota sobre su departamento en Sunni Ice y alguna noticia más, por tanto os animamos a que le deis me gusta al vídeo y que os quedéis hasta el final. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de Leo Messi, por tanto, ya sin más dilación, vamos a hablar de las críticas que le están lloviendo a Leo Messi tras la eliminación del Paris Saint Germain contra el Niza en Copa. El lujoso Paris Saint Germain de Leo Messi, Neymar y Kylian Mbappé se ha despedido de la posibilidad de conquistar el triplete. La eliminación en octavos de final de la Copa de Francia contra el Niza provoca el primer batacazo de la temporada en un equipo que, dentro de dos semanas, recibirá al Real Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Mucho trabajo por delante para Mauricio Pochettino antes de jugarse media temporada en Europa. El Paris Saint Germain fue un equipo lento y horizontal contra el Niza, tal y como lo define el prestigioso diario La Equipe, e incapaz de anotar en 120 minutos de juego a pesar de contar con Messi, que jugó todo el partido, y Mbappé, que no estaba al 100% físicamente y entró en la segunda mitad. El argentino solo ha metido un solo gol entre Liga y Copa esta temporada y arrecian las críticas a su discreto rendimiento en París. Lionel Messi, la sombra de sí mismo, titula un artículo del diario Le Parisien, que suspende su actuación ante el Niza con una nota de 4,5 sobre 10, y destaca que el exjugador del Barcelona continúa sin recuperar su esplendor. Aún no tiene ese ritmo que lo hace tan fuerte en espacios pequeños o en el juego de transición. Lamenta tras un partido donde Messi solo disparó una vez a la puerta, aunque luego sí acertó en la tanda de penaltis. Precisamente ese desenlace trajo otra decepción para las cuestes de Mauricio Pochettino. El argentino confiaba en resolver a su favor la tanda tras los cinco primeros lanzamientos, como confesó posteriormente en rueda de prensa, y no tenía tiradores definidos si el desempate se alargaba, como así ocurrió. De esta forma, el joven Xavi Simons lanzó y falló el séptimo penalti del Paris Saint-Germain, el que le condenó a la eliminación. El penalti de Xavi no fue decisión mía, subrayó Pochettino que también está lidiando con su propia ración de críticas en Francia, donde le reprochan que aún quedaban por patear jugadores más veteranos como Danilo Pereira o Presnel Kimpembe. Las aguas bajan revueltas en el Paris Saint-Germain y el Real Madrid ya asoma en el horizonte. Vamos a hablar ahora de la respuesta de Radamel Falcao cuando le preguntaron con quién se quedaba, si con Leo Messi o con Cristiano Ronaldo. A Radamel Falcao le han preguntado en distintas ocasiones a lo largo de su carrera sobre el eterno debate futbolístico en el que los principales protagonistas son tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo. Y repasando una entrevista que dio durante su aventura en el Galatasaray, nos encontramos una reflexión que vale muchísimo la pena sobre este tema. En una conversación que sostuvo con Bien Sport a la leyenda colombiana, le solicitaron que eligiera al mejor entre ambos, pero simplemente no le fue posible. Dejo claro que en lugar de concentrarse en compararlos, él recomienda que disfrutemos de dos jugadores que están haciendo lo nunca visto en el juego. Tú has jugado contra Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Quién es el mejor para ti? Fue lo que le plantearon en un video en 2020, que está publicado en el canal de Bain Sport USA. Y esta fue la tremenda respuesta que dejó el máximo goleador histórico de la selección de Colombia. No, yo no los compararía. Son jugadores muy diferentes. Yo creo que son jugadores muy competitivos y que durante 14 o 15 años, nos han mostrado una lucha salvaje por tratar de ganar y tratar de ser el mejor. Ha sido algo que creo que en la historia del fútbol ningún jugador había podido mantenerse durante tanto tiempo en competencia por ser el mejor. Y ellos dos nos lo han demostrado. Eso sí es muy meritorio de su parte, finalizó. Seguimos hablando del argentino y vamos a hablar de las declaraciones del Pipa Higuaín respecto al crack de Rosario. Pipa Higuaín atendió a TGC Sports para hablar sobre algunos temas en la actividad en torno a la selección de Argentina y su figura. El delantero del Inter Miami, que recientemente cambió su dorsal en el club al 10, habló sobre la figura del delantero en el combinado de Lionel Scaloni. Hoy no hay un 9 bien definido para reemplazar a Lautaro. Declaraba el que en su día fuera el delantero del albiceleste. Higuaín vivió un momento con la selección en la que la gran variedad de puntas estaba a la orden del día. Mientras que a Scaloni puede costarle encontrar los jugadores que den respaldo al delantero del Inter. Aún así dejó entrever que Julián Álvarez es una buena opción. En Argentina di todo. Por algo estuve 10 años y casi siempre fui titular. Volver y no estar al 100% sería hacerle mal al equipo. Si no estoy totalmente convencido, no tengo ganas de estar. Comentaba el Pipa al ser preguntado por un retorno a la albiceleste. Entrando en la figura de Lionel Messi, el que fuera su compañero durante muchos años, también tuvo que hablar sobre el actual futbolista del Paris Saint Germain al tratar su tema sobre ir a retirarse a Inter Miami Club que alguna vez ha sonado de cara a su futuro futbolístico. Esto está en la cabeza de Lionel. Hay mucha descendencia latina en esa ciudad y Lionel es Lionel. Donde camina deja su huella y su sombra. Acá lo pueden volver un poco loco. Si decide venir a retirarse acá, viene a un lugar magnífico. Un fútbol menor, pero no puede decir más. Mencionaba. Respecto a su momento actual, Higuaín confirmaba estar en uno de los mejores momentos personales. Acá logré la estabilidad emocional que quería. Me siento muy feliz y pleno. Es una ciudad que me trajo lo que venía buscando todos estos años. Tranquilidad y hacer las cosas cotidianas con mi familia. Afirmaba el delantero del Inter Miami. Me pone muy feliz que me pidan para la selección y para River. Pero yo no cambio la felicidad y tranquilidad que tengo ahora por nada en el mundo. No quiero sufrir más, reprocharme más cosas. Aunque a River le tengo un amor eterno, añadía. El Pipa también hablaría sobre los fichajes de Ezequiel Barco por River y Nicolás Figal, excompañero suyo por Boca. Comentando que son dos futbolistas que van a llegar bien para ambos equipos. Seguimos hablando de Messi y vamos a ver el presupuesto que dedica el argentino en mantener su departamento en Sunni Isles. En abril del año pasado, Lionel Messi compró un piso en la Torre Regalia al 19575 de la avenida Collins de la ciudad de Sunni Isles. El futbolista argentino pagó 7,3 millones de dólares por un departamento que pedían 7,9 millones. Hoy, nueve meses después, por la misma unidad, pero tres pisos más abajo, el valor de venta es de 9,5 millones. Leo es también un crack en las finanzas. En nueve meses, con la suba del mercado inmobiliario de Miami, su propiedad se valorizó en 30% o unos 2 millones de dólares. El noveno piso está a nombre de Cerro Malina LLC, una corporación cuyo manager es Jorge Messi, su padre. Tiene 463 metros cuadrados, 4 dormitorios, 6 baños y una terraza de casi 200 metros cuadrados con vista al océano Atlántico, las millonarias casas de Golden Beach y el Intercosta. Cuenta además con una binoteca para mil botellas, pero la buena vida tiene un costo, ya que por mes paga 7,943 dólares de expensas y un impuesto anual que en 2021 fue de 71 mil dólares. Regalia es un condominio de lujo inaugurado en 2014 con solo 39 residencias en 44 pisos. Tiene una pileta con borde infinito al mar, un spa, gimnasio, estudio de yoga, juegos infantiles, bar y restaurante solamente para residentes. Y ya para acabar, vamos a hablar de una costumbre de Leo Messi y de su familia. Cuando hablamos de Lionel Messi, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de fútbol o el mejor de toda la historia. Actualmente el astro argentino se desempeña como jugador del Paris Saint Germain, equipo donde arribó hace algunos meses y que aún no ha podido desplegar toda su habilidad. Además de ser un excelente jugador de fútbol, Lionel cuenta con una gran familia conformada por Antonella Rocuso, su esposa y tres hijos, Ciro, Mateo y Thiago. Junto a sus hijos cuenta con una costumbre tradicional, la cual llevan a cabo casi todos los días de su vida. En Torca le contamos cuál es. Junto a los recientemente mencionados, se junta en el living de su casa para tomar mates y mira películas en la televisión. Hace unos pocos días, el astro argentino publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde se los puede observar a los cuatro felices y tomando mates en un sillón. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!